El sorteo del calendario en segunda división celebrado ayer nos dejó como primer rival de la temporada al Nástic, equipo con mucha experiencia en la categoría de plata. Por uno había que empezar y nada pues durante esta pretemporada pues prepararnos para llegar lo mejor posible a esa primera jornada y bueno pues ha tocado que sea allí en Tarragona, no es un viaje tampoco excesivamente largo. Así que pues nada, con mucha ilusión y con muchas ganas de que llegue. El conjunto catalán entrenado por Vicente Moreno es también uno de los candidatos a ocupar las primeras plazas pese a su condición de recién ascendido. Incluso en segunda B es uno de los equipos con mayor presupuesto y ahora pues que está en segunda siempre es un club atractivo para jugadores. Entonces bueno pues está firmando buenos jugadores y seguro que hacen un gran equipo. César Díaz nos confiesa que no es un jugador supersticioso y que arrancar en Tarragona no es algo que le disguste. La verdad que me da igual, el año pasado sí que empezamos en casa, el año anterior en segunda B empezamos fuera, o sea que bueno, tampoco nos... a mí personalmente no me influye mucho. El delantero tiene ganas de empezar a jugar y sobre todo de ganarse un puesto. La llegada de Jona no le asusta, al contrario, le motiva. Ya sabíamos que desde el club en el momento de terminar la liga pasada querían buscar refuerzos para quizá darle un salto de calidad al equipo y bueno, pues sabíamos que alguien de arriba tendría que venir y nada. Con el fichaje de Jona ya son cinco los delanteros que actualmente tiene el Albacete Balompié.